¡Mirad esto! ¡Lo van a matar! ¡Hostia, creo que sigue peleando! ¡Vamos! ¡Que se lo carga! ¡Que se lo carga! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Subnautica Espera un momento, ¿esto no es Subnautica? ¡Eh! Habías picado, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre ArtSorbe y Ballet Ball Hacía mil años que no traía un vídeo Así, la verdad que muchas personas lo estabais esperando, me encanta ahora mi grifo pelando con un reactor Es que tiene que pasar siempre de todo cuando estoy grabando Hoy quería traeros un vídeo informativo como estos que hago sobre Subnautica que si vienes por Subnautica, aquí arriba a la derecha te dejo todos los vídeos que he subido sobre Subnautica para que tengas entretenimiento extremo, y si vienes por Art ¡Bienvenido! Puedes quedarte porque aquí te voy a presentar todo lo que sabemos sobre el Carnotaurus Alpha y dónde podemos encontrarlo ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? para buscar un Carnot Alpha y es que puede que no sea tu mayor ilusión pero si por cualquier motivo quieres encontrarlo y no sabes cómo te voy a explicar en pasos muy simples cómo puedes encontrarlo Bien, el Alpha Carnot se puede encontrar prácticamente en cualquier expansión del mapa que tengamos de Art La principal sería la isla que es la que ya viene de por sí en Art Aunque te digo yo que yo muchas veces estoy paseando por la isla tranquilamente y de repente me aparece ahí un Carnot de la nada que me dice ¡Hola! ¡Vengo a comerte! Pues básicamente eso es lo que tenemos que evitar mirando este vídeo El Carnotaurus Alpha está catalogado en la categoría Alpha obviamente es un animal más grande y la verdad es que se encuentra en todos los mundos de las islas normales exceptuando en extinción y aberración ya que aquí solo se encuentra su versión base ya sabéis un poquito modificada tenemos el Carnotaurus aberrante y el Carnotaurus corrupto que sería de extinción pero no encontramos el Alpha El Carnotaurus Alpha es una versión más grande y fuerte del Carnotaurus base del juego normal además de tener estas cualidades únicas el aura roja del Carnotaurus aquí presta especial atención porque yo esto no lo sabía hasta que lo he visto pues el aura roja del Carnotaurus puede hacer que además mejore el daño y resistencia de cualquier dinosaurio carnívoro cercano que esté en estado salvaje lo que quiere decir en palabras simples es que cualquier dinosaurio carnívoro que se acerque a un Carnotaurus Alpha o cualquier criatura Alpha supongo tendrá un plus de más daño y resistencia a cualquier criatura que intente atacar ¿crees que estoy grabando y se ve el Carnotaurus flotar por el cielo? es que me encanta así que ya sabes si ves un Carnotaurus Alpha por ahí acompañado muy bien de raptocitos o de cualquier otro carnívoro cercano ten mucho cuidado porque estos van a atacarte mucho más fuerte y estarán bastante más opa de lo normal opa o pe vale pero como yo lo digo en palabras simples cualquier Carnotaurus Alpha representará una gran amenaza para cualquier jugador no demasiado avanzado en un modo survival ya que estos animales causan demasiado daño y es muy posible que le hagan perder todas sus cosas al jugador terminando esto en una muerte instantánea las criaturas Alpha no pueden ser tameadas pero otorran una gran cantidad de puntos e ítems únicos si se les logra matar con éxito por ejemplo estas criaturas tienen en sí una especie de ítems que solo los sueltan cuando los matas y es por ejemplo un brazo de Carnotaurus Alpha que luego es relevante a la historia para que lo puedas conseguir muchas personas utilizan lo que son los dinosaurios Alpha tanto el Carnotaurus como otras especies solamente para subir su nivel puesto que como he dicho otorgan una gran cantidad de puntos y se les logra matar con éxito aunque lo más seguro seamos sinceros será más fácil que te mate el a ti el comportamiento de un Carnotaurus Alpha siempre será muy agresivo tanto al jugador como hacia otras criaturas del juego sus ataques son un mordisco y un cabezazo siendo el último el más peligroso cuando estés en acantilados o precipicios pues si esto sucede te empujará el vacío y lo más seguro es que logres morir en el intento y pierdas todas tus cosas por el gran y bonito Alpha Carnotaurus que te hizo volar por si te interesa saber el dato a cualquier Alpha que mates siempre te va a otorgar carne Prime carne de primera pues estos no te dan carne normal así que si quieres una Insta Prime rápidamente date prisa y mata un Alpha pero claro seguro que hay maneras mucho más fáciles de conseguirla que arriesgar tu vida ¿no crees? Un Carnotaurus Alpha siempre se diferencia del Carnotaurus base por su tamaño y su inconfundible aura roja que mantiene por todo el cuerpo las variantes de color del Carno Alpha pueden derivar en rojo vivo chillón y blanco brillante estos son los más comunes de ver pero hay quienes dicen haberlo visto en negro o color ceniza aquí os estoy intentando enseñar a los dos para que podáis ver que realmente es cierto que el Carnotaurus Alpha se diferencia muchísimo de un Carnotaurus base normal ¡Deja el dilo que te estoy presentando! ¡Ay Dios mío! Como podemos observar ambos dinosaurios se notan bastante en tamaño pero lo que más puede diferenciar a un Alpha del resto de los dinosaurios es claramente su inconfundible aura roja de la que ya he explicado antes su color que a lo mejor es más blanquinoso pero no te dejes engañar por el color puesto que este color también lo puede sacar un Carnotaurus de base normal podemos decir pero fijaos el tamaño se nota mucho y a diferencia de los alfas el Carnotaurus normal sí que es reideable montable tameable como lo queráis llamar sí que son montables recordad que ningún alfa puede ser domesticado de forma normal yo he utilizado comandos mirad para que podáis observar las diferencias he sacado con comandos algunos dinosaurios más a ver que tal salían y como os dais cuenta los colores pueden variar del negro al rojo rojo chillón rojo tirando más a de color rosa por aquí un poco más clarito pero como podéis observar casi ninguno pierde la estética de tener rojo en su piel como mucho el primer Carnotaurus alfa que hemos sacado es el más diferente al resto pero de todas formas observarlo bien no es que tenga mucha diferencia sé que puede haber variantes puede que alguno de vosotros haya visto algún día un Carnotaurus alfa de un color distinto a mí en lo personal me gusta mucho este como ha salido negro y rojito está bastante agresivo y bastante chulo pues en lo personal simplemente enseñaros como pueden variar los colores y que si veis cualquier aura que sea en plan roja como tal así lo estáis viendo alejaos por favor porque lo más seguro es que vayáis a encontraros con una amenaza a la que todavía no estáis preparados para enfrentaros y por lo cual no sería una buena idea y bueno nada más que deciros sobre el Carnotaurus alfa si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme un superclive uniros a la manada a hacer cake y recordad dejarme por aquí abajo los comentarios que tipos de vídeos queréis que os traiga de ahora en adelante sobre Art Survival Evolve que si bueno si os gustan este tipo de vídeos explicando sobre bichitos y enseñándolos un poco más a fondo no olvidéis dejármelo por los comentarios me encanta haber hecho aquí una pelea impresionante para despedir el vídeo así que nada más un saludo para todos mirad esto lo van a matar oh dios dios mirad mi Carnotaurus vamos yo estoy con el hilo y rojo vamos Carnotaurus 117 pega hostia creo que sigue peleando vamos que se lo carga que se lo carga ¡no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!